Sí, bueno, en realidad, a pesar de las condiciones climáticas, con la amenaza de la lluvia, pero bueno, se pudo llevar adelante esta concentración frente al Ministerio de Educación, donde, bueno, concurrieron docentes de toda la provincia de Santa Fe. Y en relación a la propuesta, nosotros estamos esperando ser convocados, porque después del viernes, que pasó un cuarto intermedio, el lunes no fueron llamados, y bueno, después estuvo la medida de esfuerzo el martes y miércoles, así que nosotros esperamos que en el día de mañana se produzca el llamado y una nueva oferta, ¿no? Bien. El rechazo fue al 41,7. Sí. El rechazo fue al 41,7. Y ahora dicen que el gobierno le ofreció a los estatales alrededor de un 46, ¿puede ser? Sí, eso es lo que se ofreció a los otros gremios. Claro. Nosotros, como te decía, todavía no hemos sido llamados, pero bueno, creemos que puede llegar a ser la misma oferta, sí. Claro. Y si llega a ser la misma oferta, ¿cómo lo ves? Y yo lo que siempre digo es, nosotros tenemos que bajar a las bases y, bueno, y van a tener que votar y ver qué es lo que pasa con esta nueva oferta, si van a aceptar o no, y si en el caso de rechazo hay que ver qué nuevas medidas de acción se van a llevar adelante. Bien, bien, perfecto. Por lo pronto está confirmado, en principio, que debería reunirse el Estado provincial con los docentes, ¿no? Los docentes lo que están esperando es esta convocatoria para que se formalice esta propuesta que le hicieron los otros gremios. Exacto, exacto. Porque nosotros, para poder realizar cualquier medida, dependemos de ese llamado, de ver en qué consiste esta oferta, y en el supuesto caso de que no haya una oferta, nosotros igual nos tenemos que volver a reunir y decidir qué vamos a hacer, porque lo que se había votado en las asambleas anteriores era para la semana pasada y para esta. O sea, nosotros a partir de ahora las clases se van a desarrollar con normalidad hasta una nueva reunión, digamos, y ahí ver qué es lo que pasa. Claro, claro. ¿Fue multitudinaria la marcha hoy, Claudia? Sí, por lo que se pudo percibir hubo bastante gente, no sé exactamente la cantidad, pero bueno, nosotros desde el departamento de las colonias salieron dos colectivos, uno desde San Carlos y otro desde Esperanza, o sea que tuvo una buena convocatoria, y nosotros manifestamos siempre que la lucha es en la calle y donde se pueda hacer visible el reclamo, por lo tanto consideramos que en este momento se pudo llevar a cabo en este lugar, ¿no? Bien, está muy bien. Claudia, muchas gracias como siempre. Estamos expectantes a ver qué es lo que de alguna manera dirime el Estado provincial. Te agradezco muchísimo. Bueno, el mensaje para los padres y para la sociedad que ahora van a estar pendientes de qué es lo que va a pasar es eso. Hasta el momento estamos con normalidad, pero igual con los medios se van a enterar si hay una nueva medida de esfuerzo. Gracias. Gracias.